El Servicio Nacional de Protección Ambiental, SEMPA, interceptó y apresó a varias personas que fueron sorprendidas sin fraganti mientras se extraían material del río Niwa en San Cristóbal, mientras que en la comunidad de Mucha Agua, varias unidades fueron emboscadas teniendo los agentes que repeler la agresión. En las últimas semanas, el SEMPA, bajo la dirección del coronel Ambior Xepeda Hernández, ha intensificado los operativos y ha incautado decenas de camiones, retroexcavadoras y equipos de extracción de materiales en varios afluentes del país. Nosotros lo que estamos planteando es que podamos desarrollar con ustedes, no impuesto, no venir aquí y decir, miren todo lo que hay que hacer y punto y se acabó. Respetando la ley, un modelo de desarrollo sostenible para esta comunidad, que ustedes en el tiempo puedan tener garantizados sus medios de sustento, de vida. Nuestra labor como empresa, primero, generar energía y segundo, acompañar a las comunidades que están alrededor de las centrales en su avance en desarrollo. Nos llena de alegría saber de que ya se disiparán las dudas y los malos entendidos que darán como historia. Esta situación no es culpabilidad de dos personas.